Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Hoy inicia un nuevo mes en el calendario, octubre, pero todos los años a finales de septiembre tenemos una fecha muy importante para los que hacemos parte de la familia de ATV. Ayer tuvimos el placer de celebrar un año más de existencia de la compañía ATV cerca de los hogares en Aruba. Son 18 años haciendo parte de sus pantallas. Hace 18 años nació la idea de crear una compañía de televisión que estuviera cerca a la comunidad, entregando variedad en las pantallas, información verídica y sobre todo productos de calidad. Por esta razón nació ATV, un canal de televisión que cumple con la misión de cada día mantener informada a la comunidad, pero también llevándoles todos los pormenores que se viven día a día en nuestras calles de Aruba. Ayer tuvimos el placer de celebrar el cumpleaños número 18 de ATV, en donde se puede ver que han sido 18 años de diferentes situaciones, nuevos programas, nuevos proyectos, nuevos retos, pero también nuevos rostros. Ayer las personas que hacemos parte de la familia de ATV nos unimos para agradecerle a toda la comunidad por su sintonía y por preferirnos en sus hogares. Pa' bien, ATV.